Yo tenía un novio, Teddy, what's his name? Él lo sabía y amarlo era mi ley Me ganó con sus besos, pero con el viento se fue Besó en mi dolor Oh, Teddy, oh, Teddy Mi corazón está en un ataúd ¿Quién lo revive si no eres tú? Mi cuerpo te pide a gritos, te necesito Tu silencio es un ruido que nunca soportaré Besó en mi dolor Oh, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy ¿Quién es la habilidad de hacer la mentira verdad? Corría libre, me caso un tigre Una presa pa' ti, solo un juego pa' ti Siempre fui para ti, eh, solo un polvo pa' ti Eh, eh, mamá me dijo que tú eras un mujeriego Que fuera precavida y no jugara con fuego Son muchos los daños cuando el amor es ciego Mi corazón te llora, 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 llora Llora por un hombre que no cura mis penas Llora, 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 llora Llora por un hombre que no vale la pena Oh, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy Te metiste amor puro y me tiraste un conjuro Mi confianza en ti la puse Sé real, ya no te luce Tenía mucho pretendiente Y solo tú estabas en mi mente Me dejaste sola y no pa' siempre Porque tu sangre está en mi vientre Mi corazón te llora, 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 llora Llora por un hombre que no cura mis penas Llora, 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 llora Llora por un hombre que no vale la pena Yo tenía un novio, Teddy was his name Él lo sabía que amarlo era mi ley Me ganó con sus besos, pero con el viento se fue Besar a mi dolor Oh, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy, oh, Teddy